¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Código Rosa. Comparto esta mesa de diálogo con Guadalupe Bárcena. Hola, ¿cómo están todos? Mónica Alfaro. Amigo, qué buenos que nos acompañan de nuevo. Cintia Valle. Hola, hola. Hola, chicas. Hola a todos. Hola. Bueno, pues hoy tenemos un tema que, bueno, esperemos le encontremos el lado muy divertido, que son las bodas, ¿no? Todos hemos tenido muchísimas bodas, bueno, cada quien la suya, pero aparte, bueno, pues las de los primos, las de los hermanos, las de las hermanas. Yo creo que siempre hay algún buen detalle o algo chusco o alguna cosa verdaderamente muy agradable, alguna anécdota, que es lo que vamos a compartir hoy con el público de Qué Tal y de Plano Informativo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Las cuentas son Qué Tal Magazine en Facebook y arroba Qué Tal Magazine en Twitter. ¿Qué han vivido en las bodas? A ver. ¿En las nuestras? Pues sí, en la tuya. A ver, alguna cosa especial. Mi boda fue una cosa muy rara porque mis papás se estaban divorciando. Ah, ok. Entonces, mi boda me costó mucho trabajo desde antes. Claro. Y mi papá seguía viviendo en mi casa. Pero, por ejemplo, mi mamá decía, ¿por qué no invitamos a los López González? Si los invitas, no. Entonces, a mí me empezaba... El día de mi boda... La guerra. Pero el día de mi boda fue como una catarsis, como una... Y me divertí. Bueno. Claro. El pobre vestido terminó. De hecho, una fue yo, les platico, acabo de cumplir 25 años de casa. ¡Ay, sí! Es mi vez pasado, acabo de cumplir 25 años de casa. Entonces, la boda... Mi boda fue muy padre porque yo creo que yo traía tanta tensión atrás. Claro. Que soltaste el cuerpo. Solté el cuerpo, bueno. ¡Todo! Ese día solté el cuerpo como la quieras ver. Me quedó claro. Soltaste el cuerpo completamente. Todo, 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 todo. Me quedó clarísimo, ¿verdad? Todo, sí. Oye, y finalmente fue divertido y todo. Claro que me fue... Bueno, una anécdota buenísima. Mi marido es puntualísimo y toda la vida me había dicho, es que la boda tienes que llegar por igual. ¿Sí? Nada de que la novia llegue después. No, vamos a... Hicimos... Contamos cuánto tiempo nos llevaba de mi casa a la vida. ¡No! ¡Ay, no! ¿Nos llevan a plan lado? No, el trayecto. ¿Cuánto duraba? Ya. El sábado a la una. Si hay tráfico, si no hay tráfico, bueno. No. Me subo al coche. Mi vestido era raso de seda. Entonces, agarra el vestido. Lo más preocupante es que se me arrugara. Levanté el vestido. Sí. Y, órale, papá, ya vámonos. Ya le dije a los choferes, ya vámonos, ¿no? Yo con el vestido así. Llegamos a la iglesia y volteó un papá y me dice, no he llegado, Fernández. Ya te he tratado. Qué vale. Yo ya llegué puntual. Se me está arrugando el vestido. Y yo le dije, ¿y si no llega? Pues yo ya hice el ridículo, pero el vestido no se arrugó. No era posible que el desgraciado no llegara a su arena. Dije, no llegamos hasta aquí. Gastó tanto el hombre. Para arrepentirse ahorita. No, no, no. Entonces, ahorita llega papá. Dicho y hecho, se bajó. Bueno, mi marido me pedía disculpas. Discúlpeme. Oye. Ahí te quedas, ¿eh? Porque hasta no te la voy a perdonar. Claro que sí, hombre. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que luego el novio llega tarde y lo he escuchado en muchas ocasiones. Esa fue la boda de mis papás, por ejemplo. Porque llega la mamá del novio es la que se tarda, ¿no? Ay, sí, Ana, pero llega un momento en que no la esperas. Adiós. Adiós, mamá. Te llevas a la muchacha, ¿no? No, no, no. O que te lleve a uno de mis hermanos, mamá. Yo tengo que llegar a la iglesia, ¿no? Y la bronca del vestido. Es que el vestido es buenísimo. ¿De dónde salieron los vestidos? Hay gente que se casa con el vestido de su abuelita. Sí, claro. Hoy me acercaron un prestado. Sí. ¿Tú te casaste? Sí, dije, bueno, a ver, pues voy a gastar en el vestido y toda la cosa. Híjole, pues mejor en la luna de miel y mejor en la fiesta y así. Y haz de cuenta que mis amigas todas sacaron el vestido, míratelo, ¿no? Ya sabes, hasta las... Ay, sí, porque está padrísimo. Saqué el de Mónica, una amiga queridísima que vive en Guadalajara. A mí no me lo pediste. No, no entro. A mí eso es lo importante porque había que... Sí, también. Había que entrar. Oye, había que entrar. No, 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 no. No, 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 no. Pues además era... ¿Te piensas que la moda era maxi, midi y mini? ¿Por qué me acabó mini? No, no, pero por delgadita. O sea, el de estatura estamos igual, pero no, jamás hubiera entrado. Total, Mónica, ay, lindísima, me dije, yo te lo presto. Bueno, haz de cuenta que me lo mandé a hacer. Lindo. ¡Ay, qué padre! Claro, entonces dije ya, exactamente como lo quería, así, ya sabes. Entonces dije, no, encantada. Y el dinero en la bolsita, claro. El velo me lo prestó a otra amiga, el tocado me lo prestó a otra amiga. O sea, sí, nada, ¿vas compré zapatos? Y pues obviamente regresé todo, ¿verdad? No tengo... Vestida novia. Pero creo que fue muy buena... Muy... Creo que fue buena idea. La fiesta, no me dejarás mentir, fue una encantadora... Yo gocé tu boda. Bueno, borrachera. Es que se busca el público que Ana y yo somos primas. Entonces, a Juan Lupa le tocó mi boda, entonces, pero la verdad, sí fue una cosa sencillisísima. Pero estuvo bien padre. Pero estuvo así, ¿no? Todos bailábamos el bals, todos juntos, ¿te acuerdas? Empezamos a bailar, y todo el mundo llegaba a bailar el bals y se quedaban. Entonces bailaban las tías con los primos, no, el bals fue una cosa muy padre. Pues yo traje la foto de mi boda. Para que se rían, ¿eh? Es para que se rían. Para que den fe y legalidad. Fe y legalidad. Es otra persona. No, soy la misma. Es importante que la vean. Digo, pero es... Sí, vamos a tomar. Si yo no le encuentro la foto en algún lado, no diría... Es Mónica. Es Mónica. Oye, es que 25 años... Sí. No, bueno. Y si no lo mismo la carabina de embrosio que 20 años después. Es un brazo. Es un brazo. Sí. Los vestidos, ¿no? Cada época tiene cero favorecedores. Hace 25 años. El mío sí era favorecedor porque yo lo hice favorecedor. El hombro, claro. No, 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 pero... El hombro... ¡Zah! Sí, la hombrera. El chombete. ¿Sabes qué? Es que tú y yo somos contemporáneas. Me voy a 23 años de casada. ¿Te has 23? No, yo imagínate que había que buscar, no rebasar al señor. ¿Tu marido es de tu estatura? Sí, 1'70 y yo mido 1'63. Entonces está con bajo. Sí, no puedes llevar un tocadazo. No, no, no. No puedes llevar un chongadazo. ¿Y aquellos te acuerdas? ¿Y aquellos tú pedes? Sí, acuérdate que te hacían... Entonces todo era en base a la estatura del señor. Entonces te tenías que estar midiendo con él. Entonces tuve que estar midiendo y todo. Y qué creer, de todos modos la señora sí se veía un poquito más grande, pero no importa. Él siempre dijo que le gustaban las grandotes para que lo pegaran. Ahora se aguanta. Oye, ¿ya le viste? ¿Qué? Nunca le he dado. Ay, nunca. No, ya es tanto. Me sigo teniendo miedo, pero nunca le he dado. Un hijo les enseño la foto de la Moni para que la vea, para que la escaneen. Oigan, y ahorita viendo las fotos, ¿qué tal nos sentimos? Yo no erré tanto. Yo siento que no erré tanto. Yo sí, yo todo. Ah, claro, que te ves y dices, ay, sí, qué bueno que no me eché una joya más, porque así ya, ¿no? Ya parecería... Creo que yo sí que caí en lo sencillo. O sea, me acuerdo que es muy común, digo, que la verdad la boda es mucho de la novia. Sí, sí. O sea, que la verdad que estabas diciendo, pues la novia es la que trae el chunchi, chunchan, chan, chan, todos. Es la que es como, es como la... Es la que va a lucir realmente, ¿no? Ya la fiesta no, pero digamos en la preparación, pues es, yo siempre he creído, ¿no? Que antes de las bodas, las noves están súper nerviosas porque todo tiene que quedar perfecto, etcétera, ¿no? Hasta las relaciones terminan por la organización de la boda. Y sueñas que te salen malas cosas. Claro. Aparte, sí, tía, sueñas, sí. No le va a tocar el vino, ¿y qué más está? Yo siempre creo que el hombre a partir de la boda es cuando se preocupa porque luego viene lo bueno. Pero al día de la boda es como, tú dices, ay, ya me relajé, ¿por qué ya pasó la boda? Cuando realmente todo lo bueno viene después de la boda. Sí, los cuentos de hadas se acaban en la boda y fueron felices para siempre, ¿verdad? Ahí ya se acabó todo. Era otro tema, pero... Pero sí es como la boda, yo siento que la mujer es la que siempre está... Y te voy a decir quién es la segunda de a bordo. ¡La mamá de la novia! ¡Claro! ¡La mamá de la novia, sí o no! ¡Claro! ¡Es la mamá, la de la novia! A ver cómo va, ¿sí? Bueno, ahorita... A ver cómo va vestida. Bueno, ahorita las mamás de las novia parecen hermanas. Para la boda de la novia. Y parecen hermanas de las novia. Por supuesto. La mamá de la novia era del novio, del novio. Cambió de vestido dos veces. ¡Ay, no! De verdad, de verdad. Tipo la realeza, ¿por qué no? Tipo lucerito y esas que se casan... Por eso la realeza también se cambian. Pues fíjate, a mí no se me hace de tan buen gusto. Bueno, a mí. ¿Por qué? Cambiarte, ¿no? O sea, la misa fue una y en la fiesta fue de otra. Dos vestidos. Pero oye, bueno, te quieres poner los dos. ¿Sabes qué? No se decidía. No se decidía. Y dijo, ¿por qué no? Guadalupe, eres tan optimista. Digo, o sea, eres tan buena gente. No, no, no. La ñora lo que quería era uno escotado que no se podía llevar a la boda. No, pues la boda. Que el padre no le hubiera dado a comulgar. Oye, fácil, ahorita ya van escotadísimas las mamás. Y me encanta, o sea, porque antes era la señora así seria con saco y así. Y ahorita se ve súper bien. Yo, por ejemplo, otra vez poco voy a casar a mis hijos. Mi mamá me casó a mí más o menos a la edad que tengo yo ahorita. Mi mamá sí era una ñora, ñora, ñora. Con su vestidito sueltito, ya sabes. Yo sé que... ¿Y ahora vas a dar dos vestidos? Yo voy a... Uno que no se puede descartar. Oye, te voy a decir una cosa, Monica. Pero primero me voy a operar. Tú dices que sí, tú te vas a ir muy, muy, muy... ¿Pero qué crees? Los chavos nos ven ñoras, ñoras, ñoras. O sea, siempre se... Oye, lloras, lloras, lloras. Y otra cosa de las bodas que eso también. Yo creo que eso sí, porque a lo mejor el vestido cambia la época. Hay muchas cosas. Sí. Pero la música, la música de los animales. Porque siempre, esa no puede fallar en cualquier boda, tiene que salir la tortuga. El baile, el paso de la tortuga. El del venado. El perrito. El del venado. El perrito. El maria chilo. No hay bodas. ¿Quiere bailar también? No hay bodas. La boa. La boa. Es la boa. Y los hijos se besen de la bala. ¡Súpera! Es la vernácula, sí, es que es parte de la... La música vernácula es parte de las bodas mexicanas. Eso me queda claro. Pero esa sí se para a bailar, gente. Pero ¿qué tal cuando sacan timbiriche? Ah, no, claro. Todo el pueblo entra. Oye, santo el cavernario, bludeza, por supuesto. No, y si salen New York, New York, se paran todos los señores grandes a bailar, porque son las que saben bailar ellos. Payaso de rodeo. Esa es la que te digo, esa no hay boda. Esa no se bailan descans. No hay boda sin eso, Cintia. A mí no, no, a mí, a mí, a mí. Sí. Yo en mi boda decía, a mí no me gusta. Lo siento por los que les gusta. Yo no la puedo. La tortuga y todo. ¿Qué pasó? La tortuga. ¿Bailas ahora? Claro. Me la risa y venía, pero si digo, pues no, ¿no? Y dependiendo de la época. Pero a mí me da la atención que vayas a, no sé, sin tu boda también bailar a la tortuga. No, sí, claro. Claro que no. ¿La tortuga la hace 23 años? ¿La bala sí? Sí, la bala. Sí, la bala y la tiene. ¿Y saben qué? También, este, la, cuando avientas el ramo, la canción que ponen, ¿cómo se llama? Ay, Dios, puse la víbora de la mar. La víbora de la mar. La víbora de la mar. Cuando avientas el ramo. Ay, bueno, esas cosas son nefastas. Yo la aventé verdaderamente porque yo creo que sí era necesario, pero me choca. Y eso de que aventen al novio, bueno, me puede pulgar. No, 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 a mí yo les pedí a mis primos. Yo sí les dije, por favor, no lo avienten, porque está tan ligerito que se lo, viene un hombre y se lo lleva. O sea, de veras, de veras. Yo la acabo de tener y me lo van a escondar, ¿no? Sí, 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 sí. Ya me lo van a descontar. No, 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 sí. No, no, no. Sí. Y, bueno, y todo el atuendo, todo el atuendo de toda la familia. ¿A poco no es como todo un, todo? No, no, no. Y que me voy a poner y, 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 y que sí, y que sí. Y convencer al novio, que se ponga el tabucle, esa cosa. No, no, no. Es que haga una nueva. Que los hombres se pongan de, de acuerdo que sí es smoking, que sí es frac, que sí. Por eso es lo que te digo. Y que yo no me voy a poner esas cochinadas, que parezco grillo, grillo cantor. Sí, tú eres mi modo. Y que así, no, no. ¿Qué crees? Mi papá dijo que fuera. Es el sueño de toda mi vida, gordo, por favor. Oye. Ya sabes, le cierras tres ojitos, le das cuatro besitos y lo comences así. Renta el smoking, el frac o el jaqué, ¿no? El jaqué, claro, claro, claro. El jaqué que es el frac a mediodía. Oye, me encantan ahora las bodas con guayabera. Con eso regresamos a una pausa chiquita. ¡Suscríbete al canal!